¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo para la sección del blog de Chucky Un top que me pidió hace poquito mi amigo y compañero Caspillas Al que le mando un saludo y le agradezco todo el apoyo que siempre ha dado tanto al canal como a Siberia Que por cierto volvemos dentro de muy poquito Mañana por la noche a las 10 horas española ya estaremos en directo en Siberia y hablaremos de muchos cambios y novedades Pero al margen de eso hoy vamos a hablar de los lugares emblemáticos o los que para mi son los lugares más importantes de la saga de Chucky Y una petición como he dicho antes de mi colega Caspillas que espero que le guste y obviamente este vídeo va dedicado a ti Serán 7 puestos ya que son 7 películas y he conseguido poner de cada película un lugar y una mención especial Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Ahora disfrutad del vídeo En el puesto número 7 he situado la casa de Jennifer Tilly en Seed of Chucky Y es que en esta casa a pesar de ocurrir muchas cosas lo más importante ocurre fuera en un hospital Y me estoy refiriendo al traspaso de alma de Tiff a Jennifer Por tanto este séptimo lugar lo ocupa la casa donde tenemos momentos como el flirteo de Jennifer a Redman Algunas muertes como la de Redman, Joan, el chofer y otros que nunca se ven pantalla pero que Chucky tiene escondidos en el armario También tenemos el embarazo humano de Jennifer y su posterior parto, la escena de la masturbación de Chucky y una gran revelación Que no se tuvo en cuenta nunca en las secuelas Y es que Chucky afronta ser un muñeco porque es mejor que ser un humano que envejece y demás Y pretende quedarse así para siempre, algo de lo que pasaron después y no tuvieron en cuenta Veamos algo de esta casa En el puesto 6 me ha costado algo decidirme Y es que tenía claro que sería algo de Muñeco Diabólico 3 Pero no sabía si situar la academia militar donde prácticamente ocurre toda la trama de esta película O poner la atracción de feria donde tiene lugar el final de la trilogía clásica Y ese final que se parece un poquito y que emula al final de Muñeco Diabólico 2 Me he decidido al final por la academia militar por varias razones La primera es porque casi la totalidad de la película se desarrolla en ella También porque tiene una de las escenas que más me gustan de esta película Y es el cambio de balas de pintura por balas reales Creo que la cara de Chucky en ese momento es genial y perfecta Y también tenemos la icónica muerte del peluquero Que siempre es bastante recordada Y de hecho a esta película se le recuerda por esa muerte Así que este puesto número 6 va para la academia militar Kent En el quinto puesto He situado el cementerio que vemos al final de Bride of Chucky Y creo que es un lugar emblemático dentro de la saga Porque es donde descansan los restos del cuerpo del fallecido Chasley Ray en la juguetería Repito, el cuerpo, no el alma, obviamente Además en la película se le da mucha importancia a este lugar Ya que también es donde se guarda un amuleto que Chucky necesita para transferir su alma Por lo que lo convierte en un lugar muy importante Tanto para la trama como para el propio Chucky Además Chucky y Tiffany se pelean Ella le traiciona al ver las locuras que están cometiendo Y también ocurre un gran acontecimiento que cambiaría la saga para siempre Lamentablemente a peor El nacimiento de Glenn En el cuarto puesto he situado la casa de Nika Pierce Es The Curse of Chucky Esta película se desarrolla enteramente en ese lugar Por temas de presupuesto, ya sabéis Por lo que basar toda una película en una sola localización Hace que de repente se convierta en un lugar emblemático dentro de la saga Pero no solo por eso Sino por lo que ocurre dentro de esa casa Descubrimos las cicatrices de Chucky Lo cual nos descubre que es una secuela de Sid Y no secuela de Muñeco de Abólico 3 como intentaban vender Descubrimos quién es Nika Y gracias a ese maravilloso flashback Sabemos un poquito más del pasado de Charles Y qué ocurrió la noche en la que transferió su alma al muñeco Además, gracias a este lugar Se pudo devolver a Chucky a los orígenes del terror Alejándose de la comedia autoparódica presentada en Sid Así que para mí Este lugar merece un lugar en el ranking Y es este Que creo que le viene genial Aquí posiblemente no estéis de acuerdo conmigo Pero para mí es así En el tercer puesto he situado Harrogate El centro donde Nika permanece encerrada A lo largo de Cult of Chucky El motivo son los siguientes Para mí todo lo que sucede en este lugar Es caótico Y sobre todo muy importante Para el personaje de Chucky y de Nika Y sobre todo para el futuro de la saga Este lugar es donde Chucky consigue transferir su alma con éxito Y nosotros podemos verlo Digo esto porque su traspaso a Alice Solo nos lo cuenta No lo vemos nunca en ninguna película No solo eso Sino que además Es donde dejamos a Andy encerrado Seguramente para que Kai lo rescate Con la cabeza de Chucky en el futuro Y vemos a Chucky hacer estragos Multiplicándose Y haciéndose prácticamente invencible Con este nuevo conjuro Para mí un lugar que ha cambiado todas las cosas A la hora de continuar la saga Y que se merece este puesto Sin duda En el segundo lugar he querido situar la casa de Andy Un lugar emblemático Un lugar emblemático donde los haya Estar en los puestos más altos Y en el primer puesto me decanto por el lugar donde ocurre el mejor final que hemos tenido en la saga En la segunda entrega Y también uno de los mejores inicios Pues ojo en la tercera película La icónica fábrica Y que muchos fans piden que vuelva a aparecer en alguna película actual O en la serie Sin duda para mí El lugar más emblemático Por muchas razones La persecución final El destrozo al que es sometido Chucky Durante toda su estancia allí Chucky se muestra sumamente cabrón en esta escena Y creo que es el broche final perfecto para esa película Ojalá hubiesen utilizado más Ese esquema de final Para otras secuelas de la saga Y quiero hacer una mención especial Fuera de los puestos del ranking Y es que creo que se merece que nombremos A la juguetería donde todo dio comienzo Ese lugar se ha convertido en especial Al ser la primera vez que Charles realiza este conjuro Y pasa su alma a Dugae Que da a origen a este icónico personaje Que nos ha acompañado durante 30 largos años Y que por lo que se ve Nos seguirá acompañando Y no, no me refiero al reboot Así que como mención especial La juguetería del origen de Chucky Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el top de los lugares más emblemáticos de la saga de Chucky para mí Dejad en comentarios cuáles son vuestros lugares favoritos de la saga Y estaré encantado de leeros Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento a todos los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!